Judas, convocado por Jesús, tres años estuvo con él, vio todo lo que hizo y dijo y lo vende. Pedro, también llamado por Jesús, elegido para ser roca, que presenció las cosas más hermosas, lo niega. Ambos lo traicionan. También nosotros, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, ponemos en evidencia, al momento de responder al Señor, nuestras miserias. Hay algo que podemos aprender. Es que Pedro no se desespera. Y Jesús lo perdona, porque también murió por él. Y esto es también para vos, querido amigo, no te hundas en la miseria del pecado, no te acostumbres, no te resignes que lo de la cruz. También fue para vos. Dejate reconciliar por Dios, dejate abrazar por ese amor sanador y transformador, por su misericordia que hace nuevas todas las cosas. El Señor no tiene asco de tu miseria. Podés salir de donde estás. No tengas miedo, dejate amar. Por favor, dejate amar. Dale una oportunidad al amor de Dios, así como Pedro.